Amigos, bienvenidos al canal una vez más. Bienvenidos a un nuevo video de Vélez Cracks. Estamos con un episodio más. Gracias por el apoyo que tuvo el último de los capítulos. Hoy es un capítulo importante. Un capítulo donde vamos a hacer excepción a una de las reglas que tiene este modo carrera. Y la excepción es básicamente de que yo siempre digo que jugamos un mes por episodio. Y hoy tenemos tres partidos, que está bien. Habitualmente son tres o cuatro partidos por mes. En el pasado, en octubre fueron cuatro. Pero estuve viendo el calendario y en diciembre tenemos solamente un juego. Como ya hemos quedado fuera a cuartos del final de la Sudamericana, el calendario no está cargado en esta parte del año. En febrero arranca la Libertadores para nosotros. Entonces hoy voy a juntar el mes de noviembre y el mes de diciembre. Es decir, vamos a estar jugando los cuatro partidos. Por ahí jude tres y simule uno. O juegue los cuatro. Lo voy a evaluar. Depende de cómo vengamos. Y en el próximo episodio vamos a estar con el mes de enero y con el mercado de fichajes. Recuerden que podemos hacer dos fichajes y dos préstamos. Ya pensando la Copa Libertadores. Lo cual va a ser importante reforzar en las posiciones que más necesitamos. Lo digo ahora al comienzo del episodio. Yo creo que necesitamos sí o sí un volante central. Si bien está subiendo Galdames y está mismo Pitón, quiere un volante central. Apuesto por Acevedo, pero todavía tiene 70 de media. Lo estoy entrenando. Está subiendo el uruguayo, pero va de a poquito. Así que creo que recién para la próxima temporada lo vamos a tener un poquito mejor. Yo en esta apunto a Craneviter. A ver si me lo habilitan para comprar. Si no, algún otro volante central me lo dejan en los comentarios. Después con el resto del equipo estoy conforme. Sé que hubo muchas dudas con la llegada de Prato, pero estuvo metiendo goles en los últimos partidos. Hoy jugamos cuatro juegos entonces. Son 12 puntos. Racing creo que es el rival más chivo de todos los que tenemos. Así que pongo mi once ideal ya con Corujo en cancha. Voy a apostar con él por encima de Abraham. Y bueno, vamos a tratar de sumar de a tres en una cancha difícil. Que la vamos a ver por primera vez en este modo carrera al estadio de Racing. Y nada, ojalá que sea con tres puntos para nosotros. Aquí estamos amigos en el estadio de Racing entonces en el presidente Perón. Miren qué lindo que se ve. Es la primera vez que me va a tocar jugar a mí en este estadio. Domínguez. Fertoli. Sabemos que Racing está chetadito. Uy, mirálo a Hoyos. Ya tiene que laburar el arjero. Sabemos que Racing está chetadito. Yo sé lo que te digo. Buen centro de Meli, eh. Buen centro de Meli. Saca Gago. Completa Fernando. La baja Almada. Picado. Está en la marca. Pegado en la marca está Chelo Díaz. Linda de Tiaguito Almada. Va Boussat. Va Tiago Almada por el medio, eh. Va Tiago Almada por el medio. Hago la guarra. Hago la guarra. No, está offside Tiago Almada. Está offside Tiago Almada. Por allá en la guarra. Nicolás Reniero. Nicolás Reniero. Meli. Meli. Le dio bien Ortega. Sale jugando con Robert Tone. Pelota para Fergago. La abrió para De La Fuente. Bien por De La Fuente. Se manda Prato. Está habilitado, eh. No, por acá abajo lo habilitan al Oso. Por acá abajo lo habilitan al Oso, señor. Fíjese usted. Fíjese usted. Está habilitado. Bien, Almada. La pisó. Tocó para De La Fuente que está activo en ataque. Me gusta Hernán. Vaya De La Fuente. Se la jugó con el centro. No es bueno. Igual la baja Hanson. Atrás Lucas. Gire la bola. Gire la bola. Robert Tone. Gire la bola. Bien. Tiago, ¿dónde estás? Acá la tiene Almadita. Viene Almadita. Bomba. Almadita. ¡Bon! ¡Gol de Vene, señores! Tiaguito Almada. Te estaba buscando, Tiago. Preguntaba por vos. Gago de Taco. Chiqui de Prima. Comoda el cuerpo. Define cruzado. Imposible para Javi García. Gana Vélez. Gana Vélez en la Avellaneda. 1-0. Se viene Ricky Centurión. Pierde Ricky. Que lo tuvimos nosotros. Prato. Larga del Oso. Larga del Oso para Hanson. Larga del Oso para Hanson. Se frenó bien Lucas. Tocó el medio para el Oso. La lleva Prato. Desurda. Prato. ¡Gol! Gol de Vélez en modo Oso. Ahí está. Me encantó. Gol de Prato. Gana Vélez 2-0. Este es el Prato que quiero. Este es el Prato que se lleva todo por delante. Que mete fuerza y define con clase. Gana Vélez 2-0. Nos sienta bien Avellaneda. Nos sienta muy bien. Vamos Oso todavía. Churri y Cristaldo. Lo persiguen ahí. Ojo con el Churri. Ojo con Cristaldo. Ley de Lex. Y Hoyos. Vuela Hoyos. Atentos al córner. Viene el centro de Chelo Díaz. La hacen preparada. Ganó Almada. Ganó Almada y preparate. Ganó Almada y preparate. Señores. Se viene Hanson. Va Lucas Hanson. Con su velocidad. Marcón Moullmann. Ras en la contra. Letal de Lucas Hanson. Está Hanson. Ganó Chiqui. Gol. Gol de Vélez. Tremendo partido. Difícil partido. Créanmelo que el 3-0 es mentiroso. Es muy difícil lo que está planteando Racing en la mitad. Pero nos imponemos. Ganamos muy bien 3-0. Última del partido. Piovi. Reniero. Va por el descuento. Quiere Racing el gol. Centro de Hoyos. Bueno, lo de Hoyos es superlativo, muchachos. Ya no le entran adjetivos al arquero de Nuestro Vélez. Victoria contundente del equipo de Heinze. 3-0 frente a la Academia. Nuevo partido de la Superliga Cracks. Jugamos en nuestra casa en el José Amalfuitane. Frente a Newell's All Boys de Rosario. Inzaurralde. Ataca Inzaurralde, señores. Se viene Cristian. Inzaurralde. Buen centro. Aníbal Moreno. Y qué pelotas a gol. Arquero Hoyos. Pablo Pérez. Gran pase. Pablo Pérez. Gran pase para Moreno. Moreno, 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 Moreno. Hoyos. Hoyos en el mano a mano. Lo aguantó Lucas. Entró el pibe Tevez. Viene el centro de Alzugará y ganó Ortega. Y ahora la tiene Lucas Hanson. La cuida Lucas Hanson. Qué bien. La aguantó Lucas Hanson. Pelota para Robertones. Señoras y señores. Se viene Prato. No tiene velocidad. El oso. Por eso toca claramente para Barreal. Se viene Alvarito. Va Barreal. Qué lindo. Freno. Metió Barreal. Y encima se acomodó para la zurda. Se viene ahora quien Robertones. Entra atrás. Prato. Prato. Gol de Vélez. El oso Prato. Le rompió un arco Prato. Jugada súper inteligente de Vélez. Cada uno haciendo lo que tenía que hacer. En el momento exacto. Por eso el gol. Ese pase es muy bueno. Le enganche. Y después Prato que le pega más fuerte que con ubicación. No me salía la palabra. Oro cero en un partido chivísimo. Ojo. Ojo. Golazo de Denis Rodríguez. Cómo la controló este pibe. Por favor. Uno a uno. Bien Robert. Bien Robertones. Hanson. Tiaguito Almada. Bien el oso. Pasó Pablo Pérez. Pelota para Tiago. Va Tiaguito. Se viene Almada. No tiene hueco por ahí. Se frenó muy bien Tiaguito. Va Almadito. Qué bien la hizo. Almada. Bomba. Almada. Bomba. Gol. Gol. Gol de Vélez. Tiago Almada, amigos. Pero por favor. Este pibe cada vez juega mejor. Lo mareó el defensor. Lo sacó a pasear a Calegari o a Gentiletti. Creo que Calegari. Y después definió con un bombazo hermoso para que Vélez se ponga arriba una vez más. Ahora 2-1. Imposible para Guerre. Corner de Newell's. Entra Luisito Leal. Corner de Newell's. Saca Bouchard. Bien Chiqui. Bien. Y la aguanta Robertone. Tevez. Mauricio Tevez. Salió muy bien por afuera. Mauricio Tevez. Pablo Pérez tocó filtrado. Daniel Rodríguez. Ojo con Luisito Leal. Está habilitado. Mauricio Tevez. Toca para Luisito. Gol de Newell's. Dos a dos. Doloroso empate. Dos a dos sobre el final. Señoras y señores. Newell's y un Dennis Rodríguez espectacular. Leal entró en el momento final del partido. Dio la asistencia. Amigos partido. Antes Gimnasia Grima de la Plata. Nos quedan dos más. Así que para no hacerlo tan largo este video. Simulado ante el Lobo en el Bosque. Está viendo el once. Y ganamos muy bien. Tres a cero. Con dos goles del Oso Prato. Y uno de Luquitas Hanson. El Oso que realmente está en un muy buen momento. Metiendo goles en todos los partidos que juego. Y en los simulados también. Último partido antes del receso. Cracks. Jugamos ante Banfield en el José Amalfitani. Hay que cerrar el año con triunfo. Y más jugando en casa. Sí chiqui. Muy bien. Subió. Muy bien. Subió de la fuente. Me gusta el Oso. Me gusta el Oso. Me gusta el Oso. Metelo al centro atrás. Claro que sí. Brother. Claro que sí. Broly. Gol de Tiaguiti. Gol de Almada. 1-0. Jugadón de de la fuente. Yo estaba todo el tiempo viendo qué hacía Prato. Cuando vi que se metió hasta abajo. Me di cuenta que le dejó el hueco a Almada. Que llegó muy bien de trailer. Como se dice en otros deportes. Sexto de Tiago. 1-0 Vélez. De la fuente tocó. Buen pase. Viene Tiago Almada. La pisa dos veces Tiago. Gran pelota le ponen señores a Galdames. 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 Tiene el arco arciero. Atropellado. Increíble. Perrío. Increíble. La juega tranquilo. Dice Ollo. Claro, maestro. Dátolo. Amaya. Dátolo. Oh, bomba de átolo. Y hoyos al córner. Galdames. Almada de primera. Robertone. Robertone. Linda para Tiago. Linda para Tiago. Se le fue con pelota y todo. Sigue Tiago. Le queda el oso. Prato. Prato. Ganó Prato. Robertone. Bomba. Bomba. Palo. Qué lentos abrazos sacó Tiagueti. Galdames. De la fuente. Otra vez Galdames. Al pie de Robert. Al pie de Robert. Pelota para Prato. Prato pasó bien. Almada. Sí, sí, sí. Almada. Sí, sí, sí. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Gol de Vélez. Le queda Tiago Almada me parece. Hay tiempo pero creo que le queda mucha paciencia de Vélez para tocar, encontrar el espacio. Prato de pivote. Asistidor 7 de Tiaguito. 2 a 0. Bien, Galdames. Molesta a Ursi. Última del partido. Galdames. Un cierre bárbaro. Un cierre bárbaro del partido de Vélez. A toda orquesta Vélez. Teniendo la pelota. Manejando los tiempos. Y ganando en el último partido del año. 2 a 0, señores. Se viene el receso. Así la tabla de la Superliga, cracks. Hemos levantado bastante hoy. Pero no tanto la tabla. 100 puntos. Está todo muy parejo. Fíjense que perdimos dos puntos que nos hubieran metido sextos. Junto con San Lorenzo y con Godoy Cruz. Jugador que puede traer máximo 81 de media. Que es la máxima de mi mejor jugador. Como es una de las reglas del modo carrera. Tanto Robertoni como Almada están en esa condición. El que yo apunto para reforzar ahí la mitad de la cancha. Como volante junto a Robertoni. En este caso es Matías Craneviter. Puedo traer un fichaje más. No sé qué. Ni quién. Quiero que me lo dejen en los comentarios. Podríamos comprar a Craneviter y a Valenti. En este mercado que viene. Y tener un jugador para ser titular ahora. Y un central a futuro. Pensando en futuras ventas. Ya sea de Abraham o de Gianetti. Y Corujo se quedaría como titular junto con Valenti. Por ahí no en esta. Si no en la temporada que viene. No lo sé. Lo leo en los comentarios. Cracks. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Como siempre digo. Espero que lo hayan disfrutado. Que dejen un me gusta. Y que se suscriban al canal si no están. Cada vez más cerca de los 20.000 subs. Así que cada granito de arena suma para poder cumplir esta meta. Un abrazo grande. Nos vemos la próxima. Chau, chau.